Una sola gasa es la que nos falta y estamos en pleno proceso de construcción. Yo creo que vamos a estar terminando por ahí como el 20 de diciembre, un poquito antes quizás. Ya se puso la columna que es de acero, se están trabajando también en las traves, unas traves que gran parte hacemos en taller, los recortes y demás, y ahorita incluso se están colocando una de esas traves. Gracias.